En este jueves, nosotros que nos unimos en oración, ese regalo de Jesús sacramentado, nuestro Señor que nos espera para que cada día podamos recibir esas bendiciones, comprender el sentido de la vida, también entregar nuestras cargas, pero sabiendo que Dios va a actuar y que esa dificultad, si nosotros sabemos esperar en Dios, veremos grandes bendiciones. Por eso es importante revisar cómo estamos construyendo nosotros nuestra vida, cómo estamos teniendo ese buen desempeño o al contrario, algunas veces una actitud negativista o de pronto, ah, porque tocó vivir la vida así, cuidado con eso. La vida es un don de Dios, un regalo que Él nos da para saber compartir con los seres que amamos, pero también por todas las personas que nos rodean. Por eso, sepamos construir a través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, sobre todo con el conocimiento. Lo dice el texto de Eclesiástico capítulo 20, verso 1. El sabio sabe callar hasta el momento oportuno, el presumido y el necio siempre hablan a destierno. Quien mucho habla se hace odioso y quien pretende imponerse es despreciado. Por eso, la misma palabra nos enseña a tener esa prudencia, que nosotros sepamos conocer. Y ese conocimiento nos lleva a retroalimentarnos unos a otros. Por eso es importante la reflexión de la vida, los talentos que Dios nos da, saberlos administrar para que juntos veamos esas bendiciones de Dios y que estamos construyendo un mundo de amor, de respeto, de justicia, de amabilidad. Le damos esa gracia y que hagamos las cosas bien para que así nosotros podamos dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por las experiencias que hemos vivido, pero también ser responsables con la vida. Porque un acto irresponsable lleva al desorden, al pecado, a la destrucción. Pero si hacemos las cosas bien, llevamos con una vida íntegra, guiados por la luz del Espíritu Santo, para que así veamos la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor es de los que nos da, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, que les acompañe siempre a mí. Somos responsables de la vida, por eso, hagamos las cosas bien. Pidamos al Señor la gracia de que nuestras acciones hablen más que las palabras, porque el ejemplo lleva a esa gran bendición. Hacer que nosotros veamos la gloria de Dios, pero no solamente nosotros, sino también a nuestros hermanos, porque todos aprendemos unos de otros. Bendiciones.